Música Tercer y último bloque de 1 en Deporte Seguimos en el Polideportivo de la Región con toda la información Ya no vamos a San Martín de las Escobas Ya hablamos de Club San Lorenzo Pero ahora, volei de Club Atlético Trevolense Presentación de lo que serán los trabajos de esta temporada 2023 Fue realizado en la conferencia de prensa el pasado martes Y esto ocurría La verdad que ya 15 días de arrancar con la disciplina Estamos muy contentos ya de poder ir presentando Lo que será el volei trevolense en esta temporada 2023 Fue un verano donde con este equipo de trabajo que estamos presentando Nos hemos movilizado mucho para poder presentar Lo que va a ser esta nueva era del volei de trevolense Y estamos muy satisfechos y muy contentos por las expectativas que se están generando La verdad que esta nueva comisión directiva me invitó a sumarme, a participar Y me pareció una muy buena idea de acompañar al club De aportar mi experiencia en el volei puntualmente Y de alguna manera devolverle a Trevolense todo lo que me dio En mi formación, en mi carrera Siempre agradecida y reconocida Me pareció un buen momento para formar parte Justo se venía un nuevo inicio con el volei O un cambio o un recambio Formamos un equipo de trabajo Algunos de ellos estamos aquí presentes Otros también fueron parte Como en el caso de Guille Cafaratti Agustina Lépore Y otros dirigentes de comisión directiva Que participamos en la búsqueda Del nuevo cuerpo técnico Que va a formar el volei de trevolense Y Juan, trabajando con un viejo conocido como Fabián Que también formó parte de Exactamente Es para vos la pregunta, ¿no? Nos criamos juntos Se criaron juntos Como jugadores y como entrenadores Sí, sí, nos encontramos ahora en esta etapa con Fabián Una etapa nueva Sí, es verdad Es un nuevo desafío para todos Tratar de que esta llegada de nuevos profesores Se adapten lo más rápido posible Realmente quiero valorar Y quiero agradecer también todo el trabajo que hicieron Directivos y el grupo que se armó En el nuevo proyecto del volei Así que del área de deporte Estamos muy satisfechos con lo realizado hasta ahora Bueno, el cuerpo técnico se compone de De Julio Pintos Que va a estar a cargo de las nenas de 11 y 12 años Y 16 y 18 años José Calderón Que va a estar a cargo también de las de 11 y 12 Y las de 13 y 14 Ambos son chaqueños Uno es de Pintos Como el mismo apellido Y el otro es de las Breñas Ambos han sido Entrenadores de selecciones de Chaco Durante muchos años Experiencias en varones y en mujeres José Calderón Tiene un poquito más de antecedentes Porque ha estado con la selección argentina Y ha sacado muchas jugadoras de Chaco De las Breñas A nivel nacional Que han ido a jugar a River A Boca Y a Europa Y después nos va a estar ayudando Durante dos meses Ramiro El mismo profe que tuvimos el año pasado En las categorías de 11, 12, 13 y 14 De La Rosa Y la de Mini Volley Va a ser en este caso Agustina Garbosa Toda esta estructura Se va a comenzar En algunas categorías Que es de las de 13, 14 Y 16, 18 Ahora el lunes 30 próximo Solamente con Ramiro En distintos horarios Porque todavía Los dos chicos de Chaco Solicitaron de empezar El día lunes 6 De febrero Por lo tanto Ahí se estarían Uniendo a Ramiro Y ya para esa fecha Estaríamos comenzando También con las nenas De 11 y 12 años O sea que Los espacios ya Están dados Con el área de deporte Así que Solamente Esperemos que Este cuerpo técnico Nos brinde Lo que realmente El club Se merece En Bóley Bueno Creo que la búsqueda Es parte de que Trevolense siempre Apunta a lo más alto A que la competencia Siga siendo buena Siga siendo Que tenga volumen Que las jugadoras Las chicas Puedan participar De todos los torneos La mayor cantidad posible Eso por el lado De la competencia Y luego En cuanto a los profes Sabemos que Ramiro Anunció Que él se va A ir A vivir A Europa Por lo tanto Nos va A estar presente En este arranque En este inicio Conociendo bien Como funciona Todo el voleibol De Trevolense También dando El inicio Y el puntapié Inicial a los profes Nuevos Y vamos a tener Que si Ya estamos Tratando de contactar Incluso hasta abajo Indicaciones de Ramiro Gente conocida Esto también a veces Es un boca a boca Uno va conociendo Se pasa Y de esa manera Se forman Los equipos Y los grupos De trabajo Viendo Que profe Puede acercarse A Trevolense Para que sean Cuatro Que es lo que La disciplina Está acostumbrada A tener Cuatro profesores Para dedicarse A todo el voleibol Y a modo de novedad Hablando del voleibol Y del club atlético Trevolense Mencionar que Constanza Turleti Jugadora Surgida justamente De la institución Está participando De club náutico Esportivo Avellaneda En lo que es La liga argentina Femenina Realmente Un logro muy importante Para la voleibolista Surgida Del celeste Y blanco Y además En el cuerpo técnico Se encuentra Como primer asistente Mauro Boasso Quien está al frente Del voleibol Club atlético Trevolense En la primera fecha Del pasado día sábado Le ganaron a Tucumán De gimnasia Por 3 a 1 Y el domingo Perdieron contra Sef Número 5 De la rehoja 3 a 2 Cabe destacar Es la información Que nos hacen llegar Del voleibol Club atlético Trevolense Que náutico Es el único club De rosario Que participa De la liga Y que Constanza Es la única jugadora De trevolense Y de a voz En estar jugando En este nivel Así que vayan Las felicitaciones Para el voleibol De trevolense Y puntualmente Para Constanza Turleti Jugando entonces En náutico Avellaneda La liga femenina De primera división Del voleibol Argentino Un gran logro Para ella Damos vuelta A la página Dejamos de lado Del voleibol Y hablamos ahora De canchita Del cura Nuevamente De Club San Lorenzo Así se definieron Los campeones En juveniles Pampero El trevol Contamos con Toda la línea Industrial Rural Urbano Y aventura Pampero Ahora en el trevol Además te presentamos Toda la línea Infantil En urbano Los mejores accesorios En carteras Cintos Billeteras Calzados Bolsos Pampero Ahora en el trevol Avenida Libertad 77 Te esperamos De 8 a 12 Y 16 a 20 horas Pampero El trevol También compartimos imágenes De lo que pasaba En juveniles Y resultados Por supuesto Porque en primer turno Se jugó el partido De tercer y cuarto puesto Hablamos que Meta Lúbrica GIA Venció 2 a 1 A nativos Goles De Damián Miojevich Y Miguel Wagner Fue expulsado En el equipo ganador Labuliano Capela Mientras que Gabriel Noguera Marcó el único Tanto de nativos Tercer puesto Para Meta Lúbrica GIA Cuarto puesto Para nativos La final Una final Que prometía Y mucho Y que de hecho Fue atrapante Fue para desarmadero Totín Nuevamente campeones 1 a 0 En este caso Derrotando acá arriba El Pato Con gol de Ramón Velázquez Y de esta manera Desarmadero Totín Se consagró Campeón De juveniles ¿Quién fue el goleador De este torneo En esta categoría En juveniles? Franco Cazañas Exactamente A quien homenajeamos En el inicio Del programa de hoy 11 goles Marcó En el torneo Del Club San Lorenzo Sigue rompiendo redes Fue subcampeón En este caso Pero fue goleador Del torneo De juveniles Franco Cazañas Compartimos imágenes Así se definían Los campeones En juveniles En el torneo El Pato El Pato El Pato ¡Vamos! 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 ¡Dale Campeón! 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 Gol en la final y bueno, merecido campeón. Sí, la verdad que sí, una muy linda final, un partido muy parejo, muy trabado y se nos dio en la última jugada. Decido un poquito, bueno, las sensaciones, quizá, como en el partido de antes, en la planilla no eran los favoritos, pero bueno, pudieron ser mejores. Sí, la verdad que el rival era muy bueno, muy buenos jugadores y bueno, la verdad que pusimos hasta lo que no teníamos, así que bueno, tuvimos ganar. ¿Dedicado para quién? Para toda mi familia, mis amigos y para Totín y para todo el grupo. Lo decíamos antes del partido, quizás la planilla por nombres era un poquito más favorito el rival, pero los chicos jugaron un partido, una final, como si tienen que jugar. Una final, estábamos acostumbrados a jugar finales. Ya con esta avance y gracias a Dios se nos dio de vuelta. Andá a festejar con la gente, mirá, mirá como levanta la copa. Gracias, un saludo a toda la gente. Dale, gracias. ¡Venga! Último informe que presentamos en esta noche y tiene que ver con General San Martín. Seguimos conociendo al cuerpo técnico de General San Martín para la temporada 2023. Cuerpo técnico de Gastones Borrás. Ahora es el turno del preparador físico Manu Hichnier y es el informe que nos trae Bernardo Stropi para cerrar este miércoles de Uno en Deportes. Manu, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos, por hacerte un momento en la práctica. Contanos un poquito, ¿cómo se pone en contacto la directiva de General San Martín para contar con tus servicios? Bueno Berno, buenas tardes. Se comunican conmigo llegando casi a fin de año. Unas semanitas, una semanita antes de la fiesta más o menos. Y bueno, sentamos a charlar, le mostré mi forma de trabajo, cómo manejo yo la parte de la preparación física, cómo la venía trabajando hace dos años atrás en Bochazo. Y bueno, llegamos a un acuerdo. Así que bueno, acá estamos. Cuando te contratan a vos, ¿Gastón ya también estaba incorporado? Estaba en los planes, pero todavía no estaba todo cerrado, pero sí, era él el apuntador, según lo que me habían dicho los chicos de la comisión. Contanos, ¿tu plan de trabajo más o menos? Si se puede contar, ¿en qué consiste? No, mira, nosotros tenemos una pretemporada planificada para siete semanas, las cuales las primeras cuatro van a ser, obviamente, progresivo, pero lo más intenso. Llegando a la quinta, sexta y septima vamos a ir bajando las cargas y bueno, aumentando obviamente las intensidades, ya más cercano a lo que es la competencia, ¿no? Bueno, vimos el día de ayer en la primera práctica, en el primer encuentro con lo que es el plantel, bueno, muchísimos jugadores, hay algunas bajas también y bueno, vimos también caras nuevas, ¿no? Estas caras nuevas, bueno, están todavía a consideración de ustedes, ¿no? Sí, 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 yo creo que algunos ya están arreglados, hay un par que están a prueba, pero sí, muchos chicos, muchos chicos de quinta también este año estamos, va a ser la pretemporada, las primeras dos o tres semanas, la quinta va a trabajar con el plantel superior, así que muy contento, un número muy, muy grande, pero bueno, como todo, después se va depurando y va a quedar el plantel bien formadito, que nosotros creemos para la tercera, cuarta semana ya va a quedar. Tenerlo definido, ¿no? Exactamente. Manu, bueno, y ahora la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué se siente volver al club donde te formaste? No, la verdad que una alegría tremenda, yo me voy de bochazo en noviembre, ya les comunico a los dirigentes que no voy a continuar el año siguiente y estaba pensando un poco también en alejarme de la actividad, porque me cansé de viajar, me cansé de ir todos los días, viste el viaje de gasta, y bueno, me iba a dedicar al gimnasio, a mi gimnasio, y cuando me llegó la propuesta, cosquillas en la panza, nuevamente. No lo dudaste, ¿no? No, 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 mi lugar, yo sé que es mi lugar en el mundo, el club que uno quiere, donde se crió, pasó la niñez, la adolescencia, y bueno. Y ahora, ¿no? Desde el otro lado de la raya de cal. Por suerte, sí, por suerte pudimos volver, antes de lo que pensaba, así que... Ah, vos siempre mantenías la ilusión de volver, ¿no? Yo sabía que en algún momento la puerta iba a estar abierta, porque creo que había hecho un buen trabajo cuando me tocó, así que... Yo principalmente te recuerdo el trabajo en Inferiores, el extraordinario trabajo que hiciste en Inferiores, ¿no? Habíamos hecho un lindo grupo de trabajo con Valta Bagliente, con Ramón Mantras también, que me ayudó mucho él, personalmente. Personalmente Ramón me ayudó mucho, Valta, después, bueno, estuvimos... con Nacho estuvimos poco, y con Maxi también estuvimos laburando, Maxi Bujedo. Bueno, acá llega otro integrante más, ¿no? Del plantel. Adelante, venga. A ver, tome el lugar acá, vamos a ver si lo podemos ubicar. Hola, ¿tu nombre? Ivos Caglia. Ivos Caglia. Y, bueno, ¿qué papel vas a desempeñar en este 2023? Yo este año voy a desempeñar el papel de utilero, ya el año pasado estuve en las categorías inferiores del club, y este año me llamaron para formar parte del plantel de primera y seguir con los inferiores. Qué bueno, ¿no? La primera vez que te toca, digamos, una tarea tan importante como esta. Sí, desde la primera vez. Ya desde el año pasado seguía con el papel de utilero que dejó Franco Ferrero, y este año voy a seguir. Sos jugador todavía de las categorías infantil juvenil, ¿no? Sí, soy jugador de quinto todavía de la categoría 2006. ¿Así que te quedaría un año más todavía? Sí, un año más. Y, bueno, y también estaría las órdenes como para decir, bueno, si en algún momento tiene que calzarse la camiseta, los días domingos, lo puede hacer, ¿no? Tendría que traer el mate que no lo trajo. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tarea del utilero, eso tarea del utilero. Es fundamental, antes del agua para los jugadores, las camisetas, todo, las pecheras, no, el mate, no lo trae el mate. ¿Qué hacemos? Lo tengo preparado en casa todavía, así que ahora voy y ya lo traigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, pero en casa es una cosa, el tema es que tiene que estar acá. No, vino un ratito antes, ahora para abrir, preparamos todo y lo va a buscar. Chicos, es la mayor de las suertes para lo que se viene. Dale, gracias. Muchísimas gracias, Berno. Ahí estamos entonces con este informe, pronta recuperación para nuestro compañero Bernardo Estropi, que igualmente sigue acompañándonos cada semana con todo su material en Uno en Deportes. Vaya para él nuestro saludo y para todos nuestros compañeros de la región que están presentes en cada edición del Polideportivo de la región. Momento de realizar ahora el cierre, de finalizar esta edición de Uno en Deportes, la última del mes de enero de este año 2023. Recordá que toda la información la podés encontrar al instante en www.canonuno.com.ar. Agradecerles, como sea, por acompañarnos, por estar del otro lado. Será hasta el próximo miércoles. ¡Gracias!